Y también todo el trabajo que tiene que ver con tener toda la información que necesitan los concejales y los miembros del SITU para poder empezar a trabajar en esta comisión. ¿Cuál es la información indispensable y sobre qué ordenar y cuántas sesiones vamos a tener en comisión para poder proyectar? Lo de siempre, ¿no? O sea, el plan de trabajo, cuál es el proceso, los tiempos y la meta, porque tenemos que llegar al 22 con un despacho de comisión o dos, mayoría o minoría, para que ingrese al temario y el 28 ya estar sesionando. Así que, bueno, todos los plazos organizados. Presidenta, ¿usted tiene así a priori una posición tomada en torno a esta readecuación tarifaria remitida por el Ejecutivo? A priori, lo que puedo asegurar es que lo que yo estoy buscando es equidad. O sea, tiene que haber una... Si tiene que haber un aumento y corresponder a que lo vamos a ver, que sea en justicia también el que corresponda, ¿no? No más ni menos. Tiene que haber un claro esfuerzo de parte de la municipalidad para que este servicio público sea efectivo, ¿no? La gente lo pueda usar, lo pueda pagar, porque esa es la idea, la gente pueda usar el servicio. Al mismo tiempo, mi preocupación también tiene que ver con la prestación, ¿no? O sea, la calidad de la prestación y creo que la compartimos tanto con el concejal Gaitán como con el concejal Salazar y seguramente con todos los concejales. Así que también abordar esa parte, porque la ordenanza de transporte urbano de pasajeros fue una ordenanza que creamos nosotros, muy contentos y muy orgullosos de haberlo hecho, y el órgano de seguimiento también. Así que la eficiencia y la efectividad de esa norma y la tutela efectiva del derecho de la gente también tiene que ser parte de esta función que tiene el Consejo Liberante de Paraná.